Ya es la tercera cerveza de demostración que sirve en todo el recorrido. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Yo soy Héctor, Roger está en la cámara y el día de hoy te invitamos a acompañarnos a un viaje lleno de cultura e historia por la capital imperial de Brasil, Petrópolis. La ciudad está ubicada entre montañas a unos 68 kilómetros de Río de Janeiro. Su clima es bastante cálido y guarda la historia de la monarquía que hizo vida en estas tierras en el siglo XVIII y que eligió esta zona para tener su casa de verano. Para ponerte en contexto y contarte breve la historia, la ciudad fue el sueño de Pedro I, el monarca portugués que proclamó la independencia de Brasil y que vivió hasta 1834. Su hijo, Pedro II, el emperador, comenzó su reinado a los 15 años de edad y se encargó de continuar el sueño de su padre construyendo la ciudad que es hoy en día. Pedro II era un amante de la cultura, hablaba tres idiomas, trabajó por disminuir los índices de analfabetismo y abolir la esclavitud. Su huella está plasmada en la infraestructura de Petrópolis. Lo primero que verás al llegar a la ciudad es el imponente Palacio de Quintanilla. Es el palacio más grande de Brasil y uno de los mayores de América Latina. Escucha bien, tiene 50.000 metros cuadrados, en los que alberga 440 habitaciones y 13 grandes salones de hasta 10 metros de altura. En su construcción se utilizó arena de la playa de Copacabana y la idea era que fuera el hotel y casino más grande del hemisferio. Un dato curioso es que la laguna artificial que está justo al frente de su fachada tiene la forma del mapa de Brasil. Antes de la pandemia, la mayoría de sus espacios estaban abiertos al público. Esto que ven acá es la Catedral de San Pedro Alcántara, patrono de la Familia Imperial. Vamos a conocerla. Esta edificación icono de la ciudad imperial tiene tres naves y se concluyó en 1969. Bueno, acá estamos con Cortés y él nos va a dar más detalles sobre las puertas de la Catedral. Si las puertas de la iglesia fueron hechas a mano en la Escuela de Aprendices de São Paulo, ahora Liceo de Artes y Oficios, es un sistema portugués llamado clavilla, que no hay ningún prego y ningún parafuso, toda ella por encaixes, tiene, como usted dice, habló, 2.400 kilos. Entonces, la madera, es una madera rusa llamada imazuljaberana, que puede tener una duración de 800 años. Era mucho utilizada anteriormente en la fabricación de cascos. ¿Y la Catedral de qué año es? 12 de marzo de 1866. Muchas gracias. La Catedral es estilo neogótico. En su interior hay 32 vitrales que fueron obsequiados a la familia imperial. También está un órgano que data del siglo XVII y está la pila en la que bautizaron a la princesa Isabel. Isabel fue la hija mayor del emperador Pedro II. Ella fue la encargada de promover la abolición de la esclavitud en Brasil. En 1889 la familia fue derrocada por un golpe militar. Al interior de la Catedral hay una cripta donde reposan los restos de la familia imperial. Y en la dirección de la libertad de los negros. Y en la dirección tenemos el conde de hijo, o perdón, marido de la princesa Isabel, que era nieto del reino infinito de Francia. Acá tenemos dos lápides donde están los hijos de Isabel, el príncipe don Pedro Henrique Gastón de Orleans de Braganza, príncipe del Gran Pará. Si nosotros no tuvieramos tenido la república el día 15 de noviembre, este chico sería el futuro emperador de Brasil. Y su mujer, la emperatriz o la princesa Isabel Cristina, Elizabeth Cristina de Orleans de Braganza. Este chico, Isabel, ha nacido acá en Petrópolis y fue nacido acá en 1932. La mayoría de las calles de Petrópolis son de adoquines, lo que hace que resalte su estilo colonial. Además, hay un dato importante, es que las fachadas, la mayoría de las fachadas de esta ciudad son de color rosado, porque ese era el color de la familia imperial. Lo que está al fondo es el actual museo imperial. Anteriormente era la casa de verano de la familia. Un dato curioso es que tiene 44 habitaciones y no tiene cocina, porque la misma emperatriz era quien cocinaba. El museo fue inaugurado en el siglo XIX. Está rodeado de hermosos jardines con plantas nativas y exóticas. Alberga muchos objetos y documentos pertenecientes a la familia imperial. La decoración interior aún se conserva y es el museo más visitado de todo el país. Aunque debido a la pandemia, es otro lugar que se encuentra cerrado. En vista que en la casa de verano de la familia imperial no había cocina, la emperatriz salía a una casa cercana a cocinar, preparar todas las comidas para toda la familia, ya que ellos estaban en contra de la esclavitud. Un dato curioso de esta ciudad es que hay muy, muy pocos semáforos. Entonces, lo que predominan son pasos o franjas peatonales donde los mismos conductores, bueno, ya saben que si una persona está allí es porque le debe ceder el paso. Eso que ven al fondo es lo que fungía como residencia de la princesa Isabel, quien era la hija del emperador Pedro II. ¡Ay ya ya ya! Este es el Palacio de Cristal de Metrópolis Un regalo que le hizo a la princesa Isabel su marido Acá fueron liberados los siete últimos esclavos Cuando se aprobó la abolición de la esclavitud Su estructura es de hierro y cristal En la actualidad se exhiben exposiciones de flores y pájaros de la princesa Isabel Además de guardar un significado histórico para Brasil En Petrópolis las casas que tienen placas como estas de color rojo afuera Quiere decir que sus dueños eran personas muy poderosas ¡Suscríbete al canal! Y si vienes a Petrópolis No puedes dejar de realizar el tour por la cervecería bohemia Acá se fabricó la primera cerveza pilsen producida en Brasil Y se bautizó como oro líquido La cervecería está ubicada en el corazón de la ciudad Y su recorrido tiene muchos atractivos En el recorrido no solamente podrás conocer su historia Sino también sus ingredientes Y todo el proceso químico para llegar a la rica cerveza bohemia ¡Salud! Y esta zona se llama la zona de la hora feliz Y es la tercera cerveza de degustación Que sirve en todo el recorrido Esta es una cerveza más fuerte Con sabor a naranja y maracuyá No se imaginan lo increíble que es Un recorrido por su tienda es visita obligada Podrás adquirir souvenirs Y llevar alguna cerveza para una ocasión especial Esta ciudad tiene una larga lista de cosas por conocer Y si el mal tiempo no te juega una mala pasada como nosotros Debes visitar el reloj de flores El más grande de todo Brasil Que marca la hora acompañado por un sistema digital de música Y también debes dar un paseo por la encantada La Casa Museo de Santos Dumont El pionero de la aviación brasileña No puedes irte de Metrópolis Sin antes venir a deleitar el paladar En la tienda de chocolates Que está ubicada frente al reloj de flores Y a pasos de la Casa de Santos Dumont Si viajas a Río de Janeiro Debes reservar un día para venir a Petrópolis Y disfrutar de esta maravillosa ciudad imperial Que guarda atractivos únicos y encantadores Llenos de historia Literalmente como un cuento de hadas Amigos hasta aquí este viaje por Petrópolis Recuerda suscribirte a nuestro canal Regálanos un me gusta y compártelo con tus amigos Para que también conozcan este extraordinario destino Síguenos en nuestras redes sociales Y recuerda que con nuestra agencia de viajes Puedes disfrutar de muchos beneficios Viajar más y pagar menos Escríbenos y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!